Felipe Carrera, gerente de CleanMax, uno de los muchos expendios de insumos en Jalapa donde usted encuentra amonia, cloro, sanitizantes, suavizantes para tela, alcohol en gel, destapacaños, guantes, desechables y hasta shampoo para el cabello, señaló que curiosamente pese a los muchos contagios provocados por Omicron, las ventas no han repuntado. No ha habido un repunte todavía, está normal, no se ha visto el pánico que se vio hace dos años, ahorita está normal. ¿Y qué cosa es lo que la gente compra? Por lo rural, alcohol, pino, detergentes, jabón para manos, es lo que compran más. La empresa cuenta con 20 años de experiencia elaborando y distribuyendo toda clase de productos de limpieza y aseo personal, así como vendiendo atomizadores, cubetas y todo lo relacionado con el aseo. De la más alta calidad. Pues que vengan a comprar porque ha estado muy tranquilo, este año que estamos empezando ha estado muy flojo, ha estado las ventas muy abajo todavía. Patricia Luna, RTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.